Es un honor para Eurofunding recibir este reconocimiento en la quinceava edición de los premios corresponsables. Desde la puesta en marcha de nuestro plan de sostenibilidad 2023-2025 hemos trabajado para construir un entorno laboral en el que la igualdad y la conciliación sean una realidad. En nuestra semana de la igualdad tuvimos la oportunidad de contar con la colaboración de TherapySight y de compartir las experiencias de mujeres referentes dentro de la compañía. Agradecemos sinceramente a la Fundación Corresponsables por este reconocimiento que nos motiva a seguir avanzando en nuestra misión de crear un ambiente laboral inclusivo en el que cada voz se escuche y cada talento se valore.